¿Qué es el Foro Permanente de Ingeniería? Porque lo que queremos es crear en la Comunidad de Madrid este Foro Permanente de Ingeniería que pueda funcionar como observatorio de las nuevas tendencias de este sector en el mundo entero. Así, el Foro Permanente será un instrumento para el seguimiento de la ingeniería a nivel internacional. Y gracias a él se podrán conocer las innovaciones, por un lado, también los problemas del sector y buscar solución a través de estos encuentros internacionales. Es verdad, lo ha dicho el Secretario de Estado, España en general y Madrid en particular, hemos hecho un gran esfuerzo de infraestructuras en los últimos años. Aquí en Madrid, 200 kilómetros de metro y 12 hospitales nuevos y por lo tanto, las infraestructuras en Madrid, muchas de ellas están muy modernas, muy a la vanguardia y muy avanzadas. Y es verdad que toda la política económica de la Comunidad de Madrid está enfocada a facilitar la labor empresarial. Y este proyecto de creación de Madrid, Centro Mundial de Ingeniería, es también una fórmula, es una forma, un instrumento para apoyar esta labor. Que yo estoy convencida de que Madrid es la sede idónea para este Centro Mundial de Ingeniería, que vivimos en un mundo globalizado y que las soluciones a nuestros problemas tienen que ser también soluciones globales. Y por eso, un proyecto como este, que lo que impulsa es la internacionalización de la ingeniería española, son para nosotros vitales. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!